Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a seguir abriendo lo que son mapas del tesoro, en este caso acabo de abrir lo que es un mapa de subida de nivel, que bueno sería justamente este, que dice tesoro de estanque, así que bueno ya marqué lo que es la zona, vamos directamente a ver si encontramos lo que es el mapa, porque bueno vamos a ver cuánto nos dan. El anterior mapa que abrí la verdad que si me dio bastante, así que no voy a quejar si ahorita me dan un poco menos, tenemos 600 y tantos, vamos a decir 700 y casi 20 pepitas, de hecho siempre por aquí pasa lo que es una emboscada, que el día de hoy no me pasó, perfecto, va a quedar mal. De hecho no estamos lejos, ya tendríamos que estar próximos lo que es a la zona, de hecho para los que se acuerdan es cuando veníamos en el modo historia, veníamos bajando de lo que es la zona de nieve, justamente pasamos por esta cascada con este Arthur, los momentos más épicos que he vivido. Pero bueno, vamos para allá, va a ser por la zona de nieve, porque bueno de aquí ya para arriba se pone un poquito feo lo que es la zona, o sea, más que nada nieve. Ok, si estaba un poquito lejos, y va a ser en las montañas. Ok. Vamos a ver si este es más fácil de encontrar que el otro, el otro vaya que me costó. Primer zona que buscar, obviamente lo que es la casa. Vamos pavo salvaje, esto que es zarzamora. No, creo que son moras, eh. Venga, si yo fuera quien pone lo que es el mapa, lo pondría en la parte superior de lo que es la montaña. Así que vamos para allá. Ya sube. Ok. Interesante. Hasta aquí tenemos visión amplia, así que podríamos visualizar lo que es el mapa. Ok, no está por aquí. Perfecto, así me bajo yo. Créanme que tiro por viaje, eh. Me ando matando con lo que es este caballo a cada rato. A diferencia de lo que es el turcomano. El turcomano, créanme que no parece una cabra. El árabe me cae que pasa cualquier cosa y se tropieza. A ver, por acá. Venga, hay que ir excluyendo lo que son zonas. Primero hay que checar toda esta zona de caminitos. Vean, aquí tiene que estar. No. A ver, desde aquí podremos ver. Allá va un huapit. No veo nada. Y no veo absolutamente nada. Venga, este yo creo que va a estar un poco más complicado. Ok, aquí llegaríamos lo que es al límite de la zona. Así que vamos a checar acá arriba en las montañitas. Venga, por acá no tenemos nada. Ok, por acá tampoco. Aquí ya saldríamos saliendo de lo que es la zona. Muévete, muévete. Venga. Ay, la gente, ¿dónde esconde los tesoros? Me cae. A ver, por acá no veo nada. Carnero. Ok, ok, vean. Con calma. Aquí está el tesoro. Perfecto. A ver cuánto tenemos. Tenemos 720 lingotes. Venga, dos lingotes, un tónico milagroso y casi 200 dólares. Venga. Pues nada mal. No voy a quebrar en lo rato. Pero bueno, espero les guste el video. Y... Chicos.